¿Están listos entonces Killer, Valgy y Fama? ¿Están listos? Sí, sí. Vamos allá entonces. Ay, Dios mío. Y bueno, gente, comenzamos ya con el último enfrentamiento de esta noche. Son los chicos de RG4 versus RB. A ver, la mejor de la mejor del espectáculo. Primera sala, primera ronda. Ay, Dios mío, mandaron a mí. Mírala hacia crack. Capa tu cabeza. 4.95. Primera sangre. Ahorita ponemos los títulos. Ahorita después de la sala esta ponemos los títulos, crack. Recuerden. También resolver los problemas porque sí tiene que escapar un poquito. A ver, ¿se lo encuentran? Una pared que había de momento ahí. Momento complicado para el mismo de Plaga. Que intenta resolver mientras tanto le iban a puño limpio. Ojo que el Deyabú lo trataba de resolver esa distancia de esa manera. Uy. Y lo pegaba. 4.95. Plaga, 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 plaga. Al parecer. Ay, quién lo para. Porque llegó por el siguiente. Se queda un momento pelito de vida. 45. Momento complicado. Termina por no se ve y mandando directamente a dormir al Deyabú. Por la pelea que termina por colocar y Quincito que termina quedando el destino. Uy, Dios mío. No era que estaba en la esquina en sus manos. Lo mandamos. De venir rey nacido. ¿A qué se hace ese entonces Plaga? Que ya está bastante lastimado Deyabú. Uy, Plaga. Mira eso, crack. Mandaron a mi mierda. Primera sangre. De un RB Deyabú que ahí lograba llevarse su primera vaca en esa segunda ronda. Quién te enruminará por finalizar la Asia que viene con la M1014. Está esperando. El puesto derecho. Enfrentamiento. Y papá lo que le pegaba Deyabú lo tiene bastante tocado. Tiene que romper las barreras. Papá, cuidado. Rompe las paredes. Trataban de castigarlo. Termina dejando al rival aquí. Uy, amigos. Lo que le pega a los últimos. Toque la... Está difícil. Lo dieron para Asia. Con la SMG que lograba parcarlo. Se viene con todo a buscarle la pata. Ahí lograba conectarle uno que otro. Y paró los perrigones que vienen volando. Los casquillos de bala prácticamente con el piso. La conexión pero termina prácticamente rebotándole en la pared. Se viene con todo el 2 para 1. Rápidamente la confirmación. Qué buen salto. Se viene con todo. Se viene cayendo por el piso. Quincito. 1 para 1. Ojito con esto. El enfrentamiento se viene poniendo de igual. Se viene acercando rápidamente. Le viene visualizando. Cuidado, cuidado, cuidado. Le vienen poniendo las paredes. Mientras tanto, este sería el enfrentamiento. Ahora mismo para tratar de buscar rápidamente la diferencia. Nuevamente, déjà vu. Ojito se viene. Sijajeo. El disparo. La confrontación. Y un disparo para tu casa, compañero. Y el amigo Van. 3 a 0, crack. 3 espaldas, literal. Aquí viene Plaga cubriendo, como bien lo decía en la parte trasera. Ahora tiene déjà vu. Un problema grande. Plaga que viene rotando. Trata de cacicar a Quincito. Las paredes que terminan interponiéndose. La pisada y al piso también. Plaga que va a rematar rápidamente. Va a confirmar a Quincito. Pero queda déjà vu. Este puede ser el descuento. Lo hace si Plaga vivo contra un déjà vu que va a tener que resolver de manera complicada en inferioridad numérica y con tremendos talentos al frente. Problemas para RB. Déjà vu que salta. Lo estaban esperando. Bueno, la pared glue tiene que apuntar para derribar a este. No. Terminaba fallando. Se aproxima la calle. Efectivamente, Plaga lo confirma. Bien, bien, bien. 3 a 1. Vamos a ver si puede acelerar el movimiento. Se viene ahora mismo de manera bastante agresiva. Comienzan a acercarse. Mientras tanto, se viene planteando y rápidamente la bienvenida. La tremenda bienvenida le viene conectando. Quincito se va a quedar en solitario. Agente del RB. ¿Qué pasó, mi compañero? ¿Qué pasó, crack? Tiene que retroceder. Cuidadito, compañero, que solamente está viviendo uno. Le viene con el otro más. Uy, no, difícil para que quincito. Y, ojito, tiene que retroceder. Amigo, yo ando así, crack. Un poquito acostadito. Estamos con Quincito en solitario. Le van a traer a distancia. Me cuesta ya, muchas horas. El cambio de par de Quincito ahora mismo. Rezagado el compañero y le viene de todo lado. Un disparo de parte. Gracias. Para mandarlo a vivir. Intentando conectar, haciendo lo posible. Pero sí, viole. Llegué. Llegué prácticamente el tiro en la cabeza. Y se mira por formularle, gracias. Más, obviamente, la cuenta comienza y claramente suena. Un poco más el reloj. La seguridad llevando lo que me oclaga. Que hace lo posible. Y corre. Primera sangre. Por ahí también, que lo hacía. Perfecto. Terminado por mandar a dormir a gracias. Quedaba. Andes, cuente. Quincito en placa que queda para el 1-1. A ver, que terminará por el 1-1 con estos cracks, Niquiler. A ver, que terminará por... Vamos, plaguita. Y aquí estamos viendo. 3-2 se está poniendo esto. Cuidado. Azka viene rápidamente recibiendo castigo. Quincito que trata de hacer de la suya. Cuidado con esto. Quincito se pará duro. Oyeron, crack. Se gira aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Le dice ya el moco que le marcaba que está a la izquierda. Cuidado que lo pueden castigar por la parte alta. Por ahora. Las paredes que aparecen. Pero no nos castigo. Quincito que rápidamente resuelve. 4-2 papurri. Lo técnico RG4 teniendo problemas. Quincito, la cabeza rápidamente se prende. Fama. Lo que se prende. El terreno, mi hermano. Cuidadito. Le viene conectando. Ahí estaba. Apresurarse mientras tanto. Hacia para retroceder un disparo fulminante desde la parte trasera. No lo iba a ver viviendo. Ahí está. Nuevamente. Hacia. Hacia. A ver si lo consigue. Está en solitario. Ahí está el salto. Cuidado. Y rápidamente. Le viene implantando. Love block que se hielo. Esperando. Esperando. Compañero. Una luz de esperanza. Bueno. Le hicieron el sándwich. Se viene el estocada final. Cuidado. Asias. Cuidado mi compañero. En el piso solamente queda esperar y rezarle a todos los santos. Se viene con todo. Asias problemas. Vamos a ver. Uy no. Asias. Te atrapó de Yavu ahí. Crack. A la bestia. Y logran llevarse. Fuera de la casa. La casita. Para ver si lo terminará por resolver un daño que le tenía por mandarle. Todo amarillo. Todo amarillo. De alguna manera. Pira. Un petróleo le consigue. Aquí al cerrado. Te parece. Le tiras que tuvieras un 2 contra 1. Yavu que intenta resolverla. Pero le cae. 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 O nabes. Difícil. con las parejas míticas que a ustedes pueden retroceder una buena manera de poder con el pecho ¡Todo! ¡Asias en doble manera a doble instancia! ¡Termina por hacer posible la jugada! ...arcando el camino de la guerra Plaga que viene por izquierda ¡Pah! Tremendo castigo de Yabu que le decía atrapado, venga, ¿pa' dónde vas? Plaga, siéntese señora Me lo mandan rápidamente al piso, más demoro en arrancar, ¿quién caer? ...que trata de pegar el one ball, cuidado ¡Se está! Uy, no, ten cuidado, Asia, bro ¡Uy, buenísimo! ...cabecero, buen cambio de arma Quiere sentenciar, que incito, con dolor de cabeza Lucas pega hacia Las paredes que terminan por aparecer A ver si logran sentenciar ¡No le están cayendo los dos, mi fama! Ahí está, prácticamente metiéndole todo el cerrojo para presionarle mientras tanto Asia, que no sabe para dónde irse No sabe dónde meter la cabeza Y le van a encontrar ¡Ojito! Ahora mismo ¡Uf! ¡Uf! ¡Pepazo! ¡Pepazo viene! ¡Uf! ¡A la bestia, Asia! ¿Qué pasó, mi compañero? ¡Cielos, crack! ¿De dónde te sentaste? Aparecía Asia ¡Cielos, amigo! La Asia está imparable, bro Cuidadito, se viene acerriendo Deja Vu Este enfrentamiento ¡No me lo pierdo! Le vine culpeando Ahí estaba rápidamente El disparo ¡Terminé rato! Asia se llevó a los dos, bro Derriba rápidamente Deja Vu Que termina en el suelo Quincito Que se quedía atrás Ahora el problema Me fue el empate Así es que confirma Viene Quincito Ojo que va a derribar a uno Pero no No le olvidaban contactar Uy, Quincito contra Asia Uy, de atrevido Ojito, tumbó a uno Ojito No reviva ¡Cielos! No me las creo, bro Y el men es de mobile Quincito Se viene la persecución ¿Dónde está la presa? ¿Dónde está el cazador? Y viene llegando para el piso Asesinato, roble ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Chau! Yo, estaba jugando Pero bueno Primera sangre Yo analizando hasta la profundidad A ver cómo pega Asesinato, doga Oye, que el asia La mandó a mimir ¿Qué el asia mata Al walker Paleta agachada? Bueno Yo la verdad es que Quiero ver cómo se desenvuelve Esa normal Asesinato doble Todo puede pasar Pero bueno Vamos allá entonces Killer Vamos, Val Vamos, vamos Asesinato doble Tres a cero Tres a cero Tres a cero Y aún asia Que están detoneando Tres a cero El marcador A ver quién se termina Llevando esto Ojo Que está apuntando Quincito Le revienta el casco Se duvila Rematando el picho King que lo tiene en el sueno Bueno La pared Ojo asia Que tendría que salir Corriendo rápidamente Primera sangre Ay dios mío Pero mira el asia Es crack Ojo asia Reportando Ojo asia Ojo asia Ya lo vayaron Puedo creer esto de usted Que lo único Uy crack Mira el delicado No, no, no A ver, a ver Ay Ay me mar Mira ese niño Mira Dólares Un poquito Y sorprendente Ahora no te debía Por castigarlo Hacia que venía Que ya tolarlo Uno va uno Uno va uno Uno va un y después el otro Vamos a decir verdad Uno va un y después el otro Se puede yabús Se puede yabús Se puede yabús Como ya Como ya Diablo Cielo Mira eso Acá la bestia Rompecastigo Que entre cabros Michael Para encontrar Quincito Se va Pero a mí lo que me da Gente ¿Qué haces? No entra disco Y dice Ey, damos un momento Que Plaga tiene El problema de internet El juega así Ya ustedes pueden ver La buena idea de la hace gente Él no entra Y dice que Plaga Tiene problema de internet Está jugando Plaga Bastante tocado Viene sintiendo Plaga Se volvió Pero el Quincito Tenía oportunidad De sumpar Así se puede yabús El Quincito Se puede yabús Se puede yabús Se le complica El centenar Se le complica Cuatro ojos Cielo Se cruzó los brazos Se cruzó los brazos Vamos ya Cielo Inspeccionamelo Inspeccionamelo A los dos ¡Mmm! ¿La regista por qué? No, ya no. ¡Uy! Ya en verdad lo bono, hermano. Pero ahorita estaba pegando burro, ahorita la primera vez. No, la primera vez está hablando todo el rush. El intercambio, que era bastante bueno, favorable para Quincito. Podrían tranquilamente aprovechar ahora mismo a ejecutar el rush, pero decide no irse. Mira, Plaga, mira. Es lo que está buscando. No, bro, es que Plaga no está jugando ni siquiera. ¿Qué es lo que pasa con Plaga? Se ven asegurando rápidamente a buscarla, a ejecutarla. Se viene con todo, Quincito. Se viene con todo, Quincito. ¡A Plaga se le está yendo el internet, bro! Se excedió. No, 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 no. Venga, vamos. Venga, venga. Venga, vamos. Pero bueno. Eh... Chicos, comenzamos a arrancarlo. Ya tumbaron, hermano. Oye, mataron a Quincito. Mataron a mi, mira, Quincito. Mataron a mi, mira. Quincito. ¡Uy! muy bien lo que recibe bastante castigo yo ya con una cuidado cuidado con todo bien de la buena conexión de la espalda hoy estaba los casquillos volando y viene quedando solamente un pie estamos con que Primera sangre. Cielo, lo mandaron a mí. Mira este crack, bro. Va coloquiendo una pared justita. Dice Deyabú presente, tremendo cabecero. Hacia que trataba de impactar por la parte trasera. Fue de fuego cruzado. Terminan quemándole el casco a Deyabú. Tiene que curarse. Hacia que se viene al ruski. Quincito, que disparaba por la pared. Pucca, su celda. Gracias, crack. A la pecha. Es una buena poca. También me mandan a Quincito al suelo. Plaga, que hay castigao, Bafamán. Ahí está, prácticamente en la parte final. No, bueno. ¡Ay! La plagita, plagita, rápidamente viene generando la defensa. A retroceder. Y ahí está, para tratar de hacer lo imposible. Rápido, no lo para, Quincito. Lo voy a permitir. Plaga, plaga, casi nada. Un rasguño, nada más. ¿Cómo va de parámetro? Nuevamente, ahí viene rápidamente. Lantando las paredes y mira, aquí levantaron Quincito. Se viene poniendo ahora mismo a copiarse de brindar. Sí, amigo. En serio, crack. El marcando prácticamente hielo. Hay tensión, hay tensión. Paso la tormenta que nos viene indicando. En diez segundos se acabe. Uy, se topó uno plaga. ¡Uy, ahí! ¡Uy, ahí es! ¡Resolvió el glacias! ¡Diablo, qué maldito peo se me salió! ¡No lo dije, crack! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy afuera, por favor! ¡Uy, ahí es! Claro que sí. En el vilo de la batalla, cuidadito. Ahí comienza a encontrarla. Ahí estaba el cara a cara. Arremérico con todo. Un disparo bastante bueno. Se viene mandando de ahí con glías. Mientras tanto, quito que el levantamiento bastante parejo. La confirmación rápidamente de parte de Plaga. Y ojito que esto se va a ver en la definición. El uno para uno se venía curando también desde el otro extremo. Ahí vemos a Plaga que lo viene haciendo y rápidamente. Cuidadito que esta historia se puede acabar ahora mismo. Viene llegando también quiencito por este territorio bastante bien ubicado. Viene ahora mismo ubicándose dentro de la choza. Ojito. ¡Al barroo! Puta loco. ¡Qué tiro! ¡Abusador! A la vez. ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No tome las tumbadas! ¡Vamos allá! ¡Un igual a ver, a ver, a ver, a ver si lo persigue, a ver si le viene cruzando! ¡Ay, qué huevo! ¡Pues de Yabú! ¡Se confió muy feo, bro! ¡Venía haciendo de forma bastante efectiva! ¡Se viene ahora mismo a dominar el enfrentamiento! El 2 para 1, quincito. ¿Para dónde meterá la cabeza mi hermano? Tiene que retroceder el compañero. Vamos a ver qué puede ahora mismo efectuar. Quincito esperando prácticamente modo sigilio. ¡Lo siento, crack! ¡Hice un botón secreto! ¡Ahí se viene manteniendo! ¡Mientras tanto no lograba ubicar al segundo! ¡Y ahí estaba la cual! ¡Lo mismo! ¡No, amigos! ¡En serio, crack! ¡No, crack! ¡No, crack! ¡No, crack! ¡No, crack! ¡No, crack! ¡Mira lo haño mirándolo! ¡Uy, bueno, Asia! ¡Buena, Asia! ¡Llégale, plaga, 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 llégale! ¡Ese era el 3-1! ¡Buenas, Asia! ¡Resolvió, loco! el problema que está Se puso suave el hombre Uy buena Asia Bálvaro Aparece Asia para concretarla Y ojito ojito Que esto se puede acabar bastante rápido Compañero iba llegando Uy pero que se hace atajar Bro Bálvaro y viene Plague Y le del insano todo pecho Por insano Mira este Diablo hacia como quiera resuelve Hacia como quiera resuelve Plaga se cayó por abajo loco Se cayó por abajo loco Se cayó por el copeta Difícil Lo que hizo ahí el quincito Bro lo hizo mal Esta plaga está Para resolver el momento Diablo loco Pero que Asia no está perdonando Está metiendo todo capa Eh loco Gracias 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 Plaga Plaga Para gustarle La plaga Diablo Hacia tumba de llabor Vamos allá Que viene el Buya Celebren 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 Vayan mandando Exploten el chat Exploten el chat Vayan explotando el chat Exploten ese chat Coño Que todavía nos falta pelea Puede ser la última Exploten el chat Exploten el chat Todo el mundo Coño Vamos allá Revienten el chat Revienten el chat Revienten el chat Que esté de nosotros Revienten el chat Revienten el chat Vamos Tú estás loco Eh Dígalo cabra Buya Quincito Bálvaro ¿Dónde están los que no confiaban? Desde la primera sala ¿Dónde están los que decían que no? Que si yo ¿Qué? Bálvaro Renacieron de la ceniza ¿Dónde están los que decían que no confiaban? 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 Gracias.